Yo tengo el cerebro abierto y voy a veces con brujas o con personas que me ayuden a tratarme todo esto, ¿no? Yo puedo hablar con los muertos, me dijo él. Y me empezó a decir, te lo juro que todavía se me eriza la piel. Me empezó a decir, tú me conoces, tú me conoces, ayúdame. Cuando él me dijo eso, yo lo solté y solamente me quedé viendo así a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice, voy a mi casa, ayúdame. Abre la puerta y se dirige hacia el fanté un poco. Y te lo juro, Paco, sentí la mano de la muerte. O sea, te tocó. Me tocó el tobillo, pero rodeó todo mi tobillo y era una mano fría, muy fría. Y sentía unas uñas largas, muy, muy largas, que rodearon todo mi tobillo. Yo despierto cuando siento esto y me pongo a llorar con él y le digo, oye, sabes, acaba de pasar esto. Y me preocupé porque dije, es la muerte, ¿no? Viene por... Viene por su abuelita. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña una amiga. Hoy está conmigo, Dafne. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amigo. Muy bien, gracias. Agradecida de estar aquí contigo acompañándote. Súper fan de tu podcast. Gracias. Así que por fin nos tocó estar aquí. Venga, muy emocionado. Gracias, Dafne. Antes de empezar, familia, si aún no estás suscrito al canal o es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que sigas apoyando el crecimiento de este proyecto. De igual forma, si nos escuchas por Spotify, nos puedes seguir por allá. Y bueno, antes de empezar, familia, también te quiero decir que ya tenemos la comunidad de Telegram. Acá te dejo también el link directo para que puedas formar parte más activa de esta familia donde estamos compartiendo avances, primicias de todo lo que se viene para el proyecto. Bueno, antes de empezar, Dafne, bueno, me gustaría que te presentes con la audiencia, a qué te dedicas y sobre todo, cuáles son tus redes sociales. Ok, bueno, mi nombre es Dafne Silva. Yo ahorita estoy de emprendedora completamente. Tenemos unas, por ahí unas actividades en eventos sociales, fiestas, bautizos, bodas, lo que gusten. Ok. Ahí para sus eventos. Este, yo en Facebook aparezco Dafne Silva. Instagram, igual me pueden buscar como Dafne Silva. Uso todo, así que así me van a encontrar en todas las redes sociales. Redes sociales activas, muy bien. Así es. Bueno, Dafne, vamos a dar inicio a este capítulo y siempre pregunto lo mismo para todos mis invitados. Dos preguntas. La primera, ¿crees en lo paranormal? Por supuesto que sí. Sí, ok. Eva, la segunda. ¿Cuál fue la experiencia que a ti te convenció de que el fenómeno existe? Ok, bueno, desde siempre me ha gustado todo lo de terror, desde que era yo pequeñita, pero desde que yo recuerdo he vivido enfrente del panteón. Aquí el panteón, el que está mero en el centro. El más antiguo. Así es. Entonces, desde pequeñita fue para mí algo normal, ¿no? Vivir ahí enfrente del panteón. Y pues yo jugaba con los vecinos y todo, como una niña que le gustaba ir a contar historias, ¿no? Con sus amiguitos. Ok. Pero, ya un poquito más grande, iba yo en la secundaria, decidimos jugar a las escondidas. Como éramos vecinos, el señor que cuidaba la puerta del panteón. Ya los conocía. Sí, y le dijimos una noche que nos dejara entrar a jugar ahí, escondidas. Entonces, obviamente fueron nuestros papás, fue mi mamá, fue la mamá de mi vecinito y todo, ¿no? Pero se quedaron platicando con el guardia. Entonces decidimos entrar a jugar un rato y pues ahí fue donde yo dije, ok, ¿no? Ok. Estábamos jugando y todo. Y al final del panteón, mero en la, no sé, bueno, me imagino que sí ha sido, ¿no? Pero mero en la entrada, te vas todo derechito y hay una tumba ahí grande de un personaje de aquí de Tuxtepec. ¿Caminando como unos, qué será, como unos 30 metros, más o menos? Yo creo que sí, aproximadamente 30 metros. Entonces ya dimos la vuelta hacia la izquierda, lo recuerdo perfectamente. Y estaba un señor, Paco, estaba un señor ahí sentado con un sombrero. Todo normal, dijimos, bueno, igual es otro de los guardias y todo. Sí. Nos pasamos hacia ese lado y el señor nos dice, cuidado, no se vayan a caer. Nos quedamos todos, éramos cinco. Ok. Cinco, yo era la única mujer, porque mis vecinos todos eran hombres, ¿no? Y todos así como de, ah, bueno, vamos a seguir jugando y todo. Regresamos y el señor ya no ha estado. Pero donde estaba sentado era un borde muy pequeñito, ¿no? Y nos dice el guardia, les habla a su mamá, ¿no? Ya nos salimos todos y le dijimos al chico, oiga, pero hay un señor aquí adentro. No, no, no hay nadie, dice, yo soy el único que está ahorita aquí. Entonces todos así como de, no, no inventes, ¿no? O sea, sí nos quedamos sacados de onda, porque como si él nos dice que no hay nadie. Sí. ¿Cómo es que estaba el señor este acá, no? Eso fue lo que yo dije, bueno, esto está muy raro. No nos asustamos tanto porque andábamos como en grupo, ¿no? Estábamos todos juntos y dijimos, bueno, nos pasó algo, un suceso paranormal, ¿no? La gente pensará a lo mejor, no, a lo mejor entró por la parte de atrás. Un ratero, ¿no? Un ratero o algo, pero ese panteón está rodeado, está muy bien bardeado. O sea, no es de los que tiene como malla o alambre. No, o sea, es un panteón realmente muy bien bardeado. Así es. En colinda creo que con casas, este, con departamentos, o sea, realmente es complicado que alguien del otro lado... Se pueda asaltar. Se pueda asaltar, y sobre todo un señor, ¿no? Así es, sí, ya era un señor de edad bastante avanzada. Vaya, no, no, tú dices, bueno, un chico, ¿no? O a lo mejor un cuarentón, dicen por ahí, pero no, ya era un señor que se veía ya bastante grande. Entonces nos dice el guardia, nos comienza a platicar, no, dice, siempre se nos aparece un señor penando aquí en las noches. Dicen, no nos hace nada, pero pues sí nos saca algunos sustos, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que yo me empecé a interesar en todas estas cuestiones, porque dije, bueno, a lo mejor, no sé, quieren ayuda, ¿no? El típico de por qué se me aparecen, ¿no? Ok. Pasó, tiempo después, donde sí ya fue extremo, un familiar llegó a quedarse en mi casa, ahí enfrente del panteón. Esta persona nos contó a mi mamá y a mí que tenía el cerebro abierto. Nosotros, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, dice, yo tengo el cerebro abierto y voy a veces con brujas o con personas que me ayuden a tratarme todo esto, ¿no? Yo puedo hablar con los muertos, me dijo él. Entonces yo así súper sacada de onda, dije, pues qué padre, ¿no? Porque a mí me gustaba todo eso. Ok. Y yo, en la casa en la que vivía, habían dos recámaras. Yo estaba en una con mi mamá, pero era la recámara, no, sin puerta. Teníamos una cortina, entonces te podías meter fácil a los cuartos. Sí. El chico dormía en el otro cuarto, igual, cortina y todo, ¿no? Estábamos ya durmiendo, eran las dos de la mañana cuando sucedió esto que te voy a contar. Nosotras durmiendo normal y de repente sentimos que la cama se empezó a mover. Ok. Dijimos, ok, está temblando, ¿no? O algo. Sí. Abrimos los ojos al mismo tiempo, yo dormía con mi mamá y estaba este chico, Paco, alzando la litera. O sea, con una mano agarró el tubo de la litera y la alzó, la levantó. Obviamente nada más la parte de donde estaban mis pies era la que levantó y la parte de atrás de la cabecera estaba, o sea, estaba así, ¿no? En diagonal. Sí, sí, sí. Y él estaba mirándonos así fijamente y con una mano levantando la litera acostada yo y acostada a mi mamá. ¡Wow! ¡Súper fuerza! Entonces mi mamá y yo lo que hicimos fue empezar a rezar porque obviamente es la reacción que tenemos siempre, ¿no? Empezar a rezar y todo. Y estaba, pero te hablo, Paco, de este chavo era súper delgado. Ok. O sea, era muy delgado, era así acaso de mi estatura. Yo no soy muy alta, mido 1.58, era un poquito más alto que yo. Y estaba levantando la litera. Dijimos, ¿qué está pasando? Eso no es. Es una fuerza que no va acorde a su complexión física. Exacto. Esto no es normal. Claro. Nos espantamos muchísimo y de repente suelta y nos tira. O sea, en la cama nos tira, dijimos, ¿qué pasó? Pero también lo que pensamos fue, nos quiere hacer algo, ¿no? ¿Era familiar de ustedes? Era familiar, así es. Ok. Entonces nos quedamos así como, ¿qué pasó? Y se dirigió a la sala de nuestra casa. Entonces yo le hablé. Le dije, bien dicen que no les tienes que hablar por el nombre, ¿no? Cuando pasa algo así. Entonces le dije, oye, fulano, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Solamente volteó a mirarme y se quedó así. Y me empezó a decir, te lo juro que todavía se me eriza la piel. Me empezó a decir, tú me conoces. Tú me conoces. Ayúdame. Cuando él me dijo eso, yo lo solté. Y solamente me quedé viendo así a mi mamá, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice, voy a mi casa. Ayúdame. Abre la puerta y se dirige hacia el Fante un poco. Sí, no era una persona viva en el sentido de que la persona que te hablaba estaba ocupando el cuerpo como una vasija. Entonces, nosotras en el temor de que estábamos las dos solas, fuimos con los vecinos. Mi vecino, que los apreciaba yo muchísimo, les decía yo tíos, pero no eran mis tíos. Le tocamos la puerta y mi vecino, el tío Ramiro, era muy alto. Yo creo que si acaso uno noventa. Y era un señor fuerte, no gordo, pero sí fuertecito. A gusto. Sí, exacto. Y mi tía igual era grande, ¿no? Entonces, sale el tío y le digo, ayúdame. Le digo, no sé qué le está pasando. No lo puedo detener. Se quiere ir para allá. Sale mi tío, lo quiere agarrar y me creerás que tira a mi tío. Era una fuerza de este chico impresionante. Entonces, ahí fue donde también los vecinos dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Porque era algo que no ves todos los días, ¿no? Entonces, nosotras sacabas de onda y todo. Yo ya a punto de llorar del miedo. Porque estaba yo, te lo juro, paniqueada. Nunca me había pasado nada así tan fuerte. Entonces, comienza a caminar y me dicen los tíos, calma. Dice, déjalo, a ver a dónde va. Empieza a caminar hacia el panteón. Y le digo, no lo puedo dejar. O sea, ¿cómo se va a ir así? Voy atrás de él y le digo, oye, ven. Se voltea. Se me queda viendo, Paco. Y se desmaya encima de mí. O sea, cae, se desvanece y yo lo sostengo con los brazos. Sí. Ahí quedó. Y yo empecé con unas ganas, pero intensas, de volver, de vomitar. ¿No? Y empecé, no puedo, no puedo. ¿Él no te vomitó? No. Ok. No puedo, les dije, no puedo, voy a vomitar. Yo dije, pues es la impresión. Sí, sí, sí. Estoy súper impactada y todo este shock me provoca vomitar. Ok. Él lo agarra a mi vecino, lo carga, lo lleva a la sala, se quedan ahí. Me voy al baño, Paco. Y te lo juro, ni en películas había yo visto, vomité espuma. Espuma blanca. Ok. Llené la taza del baño de espuma blanca. Obviamente pensamos, no, pues es por el susto, ¿no? Te está pasando esto, no tenías nada, no había cenado o algo. Y llené la taza de espuma blanca, se veía impresionante, ¿no? Ok. El chavo estaba sentado ahí en la sala, empezó a llorar, empezó como, bueno, es que me pasan cosas. Ahí fue donde nos explicó lo del cerebro abierto. Le pasaban muchas cosas y a veces los entes se apoderaban de él. Entonces sí era como... ¿Era como, tenía como la medianidad, por así decirlo? Yo creo que sí. Nunca hablamos del tema, pues así, tan en confianza, porque yo creo que también como que le daba pena. O sea, como que a veces no te puedes abrir con las personas porque piensan que estás loco, porque te dicen, ay, eso no existe, es tu mente o muchas cosas así, ¿no? De hecho, aquí lo que también, bueno, le comento a todos los invitados es que se sientan con la confianza porque han venido muchas personas y han contado muchas anécdotas que por muy locas que se escuchen o que se, vaya, se perciban, son reales. O sea, aquí nosotros entendemos el fenómeno paranormal como un fenómeno que tanto puede ser bueno o como puede ser malo, o sea, porque no todo tiene que ser malo también. Sí, claro. Y que no todo ocurre tal vez en la noche, todo también puede ocurrir en el día, las doce del día. Así es. Entonces, lo que yo entiendo o tu vivencia está impresionante porque realmente esta persona muestra habilidades como las que incluso personas como el padre Gabriel Amor que describe sobre personas que tienen una posesión que es el hecho de que no están conscientes, la fuerza sobrehumana que ellos logran tener, en ese caso muy, muy lejos de su complexión física. O sea, me impresionó lo que te dijo. Sí, eso a mí, te lo juro que a mí me choqueó. El decirme y mirarme fijamente, Paco, o sea, porque no fue como que, ay, oye, sino me miró fijamente, serio, y me dijo, tú me conoces, ayúdame, llévame a mi casa, ¿no? Voy a mi casa. Entonces yo dije, en ese momento también yo dije, ¿es alguien que yo tengo que ayudar o qué está pasando, no? Pero entiendo que esa persona o ese espíritu ya no está aquí, o sea, está descansando. Entonces, ¿nunca te has puesto a pensar quién es? Sí, claro, y he vivido con eso desde que me sucedió. Ok. Porque, pues obviamente después de eso ya él se fue, se fue, él vive en Zacatecas, ahorita no está aquí, pero me quedé con eso, dije, tal vez yo pueda hacer eso también. Claro. Pero cuando él nos dijo lo del cerebro abierto. Eso me causa mucha curiosidad, o sea, es que yo pienso a lo mejor que tiene una condición en la cual su cerebro a lo mejor, digo, tiene, no sé, como un tipo de padecimiento, o es algo más espiritual, como el tercer ojo, o sea, no lo voy a entender. Sí, no, 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 no se explicó, ¿no? Pensé igual en las dos maneras, ¿no? No sé si será algo de como una enfermedad, dijeras tú, o realmente más enfocado hacia la cuestión de poder ser médium. Claro, no, al tema espiritual. Todo esto, así es. Oye, no manches, fíjate que hay muchas leyendas en ese panteón, es el más antiguo, o sea, hablamos de que hay tumbas que van desde los años 1800, que están ahí. Algo que te haya pasado o algo que hayas escuchado acerca de ese lugar, porque hay varias que por ahí, no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo una que es la de la tumba que se mueve. Ah, sí, sí la he escuchado. Sí la he escuchado. A mí no, no, no me gustaba ponerme a platicar sobre las leyendas después de que me pasó esto, porque me volví una mujer muy miedosa, ¿no? O sea, ya era como, yo lo busqué, yo me echaba la culpa porque decía, Dafne, tú lo estás buscando, porque te metes a jugar a medianoche al panteón o porque estás hablando de todo esto, ¿no? Entonces sí, fui un poquito más cuidadosa en el aspecto de estar hablando cosas de terror y todo esto, pero sí me sé igual muchas historias contadas por el velador. Entonces era como, ay qué. Fíjate que algo que tienen estas personas es que ya los invité, pero no quieren venir. O sea, son historias que me dicen, es que sí tenemos muchas, pero no solemos compartirlas. O sea, como que ellas se los guardan. Y porque tengo entendido que esto va como de generación en generación. O sea, el papá, el abuelo, el hijo, o sea, todos son panteoneros o trabajan de esta forma, pero sí son muy celosos con sus vivencias. Sí, sí. Y aparte, no, qué valientes. Imagínate estarte toda la noche ahí y no, no, no. Yo recuerdo mucho una que me contó el velador con el que nos llevábamos de la típica chica que se aparece, ¿no? Pero ella llegó llorando con él que le habían hecho algo y él preocupado. Había una caseta telefónica en la mera esquina de ahí del panteón, no sé si la recuerdas donde está el gimnasio. Uy, viejísima, sí, sí, sí. Entonces, dice que él le pidió que lo esperara tantito, iba a conseguir una tarjeta para meterla al teléfono y que ella pudiera llamar a su familiar. Sí. La chica lloraba, dice que lloraba, pero era una chica normal. O sea, como si yo llegara y le dijera, oiga, ayúdeme porque me acaba de suceder esto, ¿no? Entonces, la quiso ayudar, se metió por su tarjeta y cuando salió ya la chica no estaba. No estaba. Por ningún lado. Y obviamente, ya en la madrugada no es como que si te asomas enseguida ves a las personas, ¿no? Entonces, sí dice que eso lo impactó mucho porque nunca había llegado alguien normal. O sea, una persona normal a decirle eso y desaparecer en menos de un minuto, ¿no? Entonces, ahí fue como que... No tenía como que la apariencia fantasmal, o sea... Exacto, lo que te esperas, ¿no? O sea, de que la mujer es blanco, ¿no? Transparente, mirada espectral. Exacto. Sí, sí. Y me recordó mucho al de la matlasigua que también así se aparece siendo una persona física. Y algo que me causa también mucha curiosidad, Dan, es que tanto, por ejemplo, chicos que crecieron como tú, chicos y chicas cerca del pandeón, pues lo normal dicen, o sea, no, pues yo voy y juego y la verdad se presta hasta incluso para ciertos juegos, ¿no? Como las escondidas, ¿no? La neta. Claro. Se presta muy bien. Es el típico sueño, ¿no? De jugar a las escondidas en el pandeón, pero en verdad era normal, o sea, era... Y jugábamos así como estuve en el día. También nos íbamos en la tarde a darnos la vuelta y todo porque para nosotros era normal. Oye, ¿nunca hiciste algo más atrevido en el pandeón? Por ejemplo, refiriéndome a jugar juegos un poquito más... No me atreví, pero mis vecinos sí. Sí lo hicieron. Sí lo hicieron y sí decían que les pasaban cosas. extremas, ¿no? Entonces yo dije, no, no, aquí voy a poner un alto porque sí te digo, desde lo que me pasó que te acabo de contar, me choqué un poco, ¿no? Y aparte, ¿sabes? A partir de este suceso, yo comencé con todo. O sea, comencé a ver sombras, comencé a ver personas, a escuchar a personas a mi lado. Entonces, pues cuando vives así, sí te sacas mucha de onda, ¿no? O sea, ¿tú sientes que la interacción que tuviste con este chico influyó para que tú pudieras despertar a lo mejor un canal que te permita sentir, ver, oír o no sé, incluso leer cosas? Sí, a partir de ahí, para mí, ese fue mi antes y después, en esta cuestión de lo paranormal. Después de esa vivencia que tú tienes, ¿cuál es la continuación que tú dices? Es que esto es desde que yo viví esto con este chico, o sea, ¿qué te confirmó como que ese despertar de habilidad a partir de que tú estuviste con este encuentro con este muchacho? Sí, bueno, poquito después fallece mi abuela de una enfermedad, entonces, pues obviamente viene la cuestión de la depresión y todo esto, ¿no? Pero yo la escuchaba y van a decir, bueno, la escuchabas porque la extrañabas, ¿no? Y por esto, el otro, pero había, su voz era muy particular, ¿no? En mi oído, ella falleció en la otra recámara, donde, no donde yo dormía, sino en la otra. Sí. Y cada que entraba yo ahí, la escuchaba. En el oído, a mí, en mi casa, mi familia me dicen, nena, entonces siempre era como un susurro, pero cerca, muy cerca de mi oído, así, nena, nena, y su voz. No me daba miedo, pero estaba yo segura que era ella. Después de que la escuchaba, siempre veía una luz, o sea, como cuando ves de reojo, que dices, acabo de ver algo, ¿no? Entonces, pasaba algo y yo quise hacerme también a la idea de que era ella, ¿no? Porque decía, ok, tienes esto que por algo te pasó, entonces, pues te está diciendo que está bien. Esas son las experiencias que hemos venido hablando, paranormales, pero que te, o sea, no te causan miedo, o sea, a final de cuentas son esas experiencias que te generan algo de paz, te generan tranquilidad, o incluso consuelo. El saber de que esa persona, pues importante que ya partió, sigue estando ahí contigo, ¿no? O sea, te está acompañando en cualquier momento de la vida y sí, lo sientes cerca, ¿no? Son esas buenas experiencias que esas sí me gustaría tener, porque también, al igual que tú, pues la gente también lo sabe. Yo era muy allegado a mi abuelita y también cuando llega el día de, ahora sí, de su partida, pues la verdad, digo, me derrumbo y todo. No he tenido experiencias con ella después de su partida, pero yo creo que me hubiera confortado mucho haberla escuchado, ¿no? Al decir mi nombre o algo, este, pero qué lindas experiencias. Bueno, esa, 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 qué linda experiencia. Sí, porque no manches, el estar cerca de una persona poseída, pues no, no lo es tanto. Mira, esa es mi top, ¿no? Y ya vivirlo así en, en, en ese extremo, porque para mí fue, te digo, yo hasta la fecha rara vez lo cuento, porque te digo, me ha pasado que amigos, ay, hombre, no, siempre encuentran una explicación científica, ¿no? Y se respeta. Sí, claro. Así como yo los respeto, espero que respeten también lo que, pues yo pienso que me sucede, ¿no? Entonces, eh, después de todo esto, bien, me pasaron esas cosas bonitas que dices, ¿no? Mi abuela y todo, pero a partir de ahí también comencé a ver muchas sombras, personas, pero no puedo verlas, eh, pues claramente, ¿no? Solamente es una silueta. Ok. La primera que yo pude ver fue el hombre alto, casi dos metros. Estaba en una esquina de mi cuarto. Solamente se veían dos puntos rojos, pero traía un sombrero. El nombre del sombrero. Así es. Yo cuando lo vi, eh, no, lo único que hice, estaba yo dormida, abrí los ojos y lo vi en la esquina, no hizo nada, estaba parado nada más, se veía completamente la silueta de un hombre muy alto y estaba con un perro, o sea, el perro, igual en silueta, era negro, yo no veía nada, no le veía los ojos, nada más la forma del perro, estaba ahí en la esquina de mi cuarto y yo dije, no inventes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Investigaste en algún momento qué era eso? No, pero sí me salían, eh, luego las personas, ¿no? Que los vecinos principalmente, no, que es, eh, tal espíritu que no sé qué, que se le aparece para hacerte daño y... Mira, no, no, no te quiero causar miedo, Dafne. Ok. Hemos hablado aquí del, pues, el hombre del sombrero. Eh, tiene muchas formas o muchos pronombres, formas de llamarlo, pero una persona demonóloga explicó quién es el hombre del sombrero. ¿Quién es? El hombre del sombrero no es un espíritu humano, no es como que el espíritu de un muerto. El hombre del sombrero es un principado, príncipe del infierno. Estamos hablando de un demonio, pero no un demonio como que, un demonio cualquiera, porque hay rangos incluso en temas, este, pues, demonólogos, donde hablamos de demonios. Los príncipes, que son aquellos quienes llegan a tener a su cargo legiones de demonios, entonces, digo, aquí, yo me vienen varios nombres, porque sí, los estudié en su momento, la gente no le gusta que nombrenlos. Ahora sí que, ¿cómo se llaman? Sí. Lo omito, pero sí, o sea, te voy a decir, ¿por qué? Porque esta entidad es muy repetitiva. Sí, sí. Mucha gente, o sea, créeme que mucha gente. Lo ha visto. Lo ha visto. Lo ven, pero su característica o su forma de que saben que es el mismo es el sombrero, porque el sombrero puede ser un sombrero de bombín, puede ser un sombrero típico, un sombrero clásico, pero siempre es el sombrero. O sea, es lo que lo hace diferente a cualquier otra entidad o espíritu o espectro, como lo quieran llamar, pero me llama mucho la atención que tú lo hayas visto. O sea, y es que es así, no es que se te acerco, que te hable, o sea, simplemente está ahí. Tú estás en tu cuarto, estás tranquila, estás incluso en un momento de mucho silencio y solamente está ahí mirándote. Sí. Los ojos rojos son muy característicos. Y el perro, pero luego el perro nunca lo había escuchado. Sí, tenía un perro y era un perro grande. Vaya, no era como yo, mis mascotas son pequeñitas, ¿no? Pero era un perro grande y estaba al lado de él. No se movían, o sea, no era como que se me fuera a acercar o algo, ¿no? Sí. Entonces esa fue la primera vez que yo vi una sombra negra. Obviamente, te digo, te lo dije al principio, yo dormía con mi mamá. Claro. Le cuento a ella, se despierta, empieza a orar y todo, ¿no? Y ya, todo tranquilo. Pero después de esto, fue la primera vez que yo sentí que se me subió el muerto. Ok. Días después pasa, siento que no puedo despertar, pero ya me siento despierta. Lo único que yo pude hacer fue abrir los ojos. Y justo en ese momento, Paco, había una mujer enfrente de mí, pero no al fondo, estaba atravesando mi cama. O sea, la sombra atravesaba la cama. Casi, casi estaba entre mis piernas. Sí, sí, sí. Solamente la podía yo ver igual como silueta y estaba así, mirándome fijamente. Yo no pude hablar, no pude gritar, no pude nada. Lo único que pude hacer fue agarrar a mi mamá del brazo y arañarla. Porque yo no podía hablar ni pedir ayuda ni nada, ¿no? Cuando yo hago arañarla, que le dejé las marcas de los arañones a mi mamá. O sea, si la tocaste físicamente, o sea, ¿realmente? Sí, la toqué porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Y al momento de estar viviendo esta situación, no despertaba ella y yo no podía hablar, no podía gritar, la arañó. Y con eso ella despierta espantada y enciende la luz. O sea, ella mueve la mano a encender la luz y las dos, o sea, aquí sí, mi mamá lo pudo ver también. O sea, si estaba físicamente ahí. Vimos cómo la sombra corrió hacia la pared, hacia donde estaba mi patio, ¿no? Entonces... Se fue. Se fue. En cuanto mi mamá prendió la luz, solo pasó así, como una tela, como si fuera una tela negra. La mancha o algo. Y salió de mi cuarto. Mi mamá se puso a llorar. O sea, ahí se puso a llorar de que por fin pudo ver algo de lo que yo le decía, ¿no? Porque obviamente ella confiaba en lo que yo le decía, me creía y todo. Claro, pero es diferente cuando lo ves. Que cuando lo vives, ¿no? Yo estaba esperando el momento que dijeras, no, mi mamá prendió la luz y ya no había nada. Ya no había nada, ¿no? Pues es lo típico. No, mi mamá lo vio. Se puso a llorar y yo estaba en un mar de lágrimas también por el miedo, ¿no? Yo te hablo de que tendría yo 15 años, 16, cuando me empezó a suceder todo esto. Y mi mamá lloró y empezó a rezar. Se paró por agua bendita que teníamos. Habíamos ido a santuario por lo mismo que me estaba sucediendo. Y ves que ahí es muy típico, ¿no? Sí. Que el Cristo negro y todo, ¿no? Entonces mi mamá dice, vamos por agua bendita. Y empezó a rociar agua bendita. Me dijo, tú, pues piensa en Dios, pídele que te ayude y todo. Empezamos a rezar juntas y ella empezó a tirar agua bendita por todo el cuarto. ¿Y funcionó? Yo estaba choqueada. Yo temblaba, Paquito. Sí, pues es que no manches. Mira, me estás choqueando también a mí porque cuando yo pienso que va a terminar tu anécdota de una forma muy típica, me sorprende es un buen. Porque el hecho de que se haya mostrado a otra persona, o sea, diciendo, sí, acá estoy, mírame, obsérvame, eso habla de un fenómeno todavía más poderoso. O sea, no estamos hablando de la típica mancha o la sombra. O sea, vemos algo que se puede materializar realmente ante los ojos de otras personas. Sí, y eso fue algo que a mi mamá y a mí nos marcó mucho porque pues siempre era como las cositas que nos pasaban, pero en esa ocasión las dos la vimos y cómo desapareció la sombra, ¿no? Entonces sí, fue impactante. Hacia el patio quedaba todo oscuro, era una vecindad. Entonces el patio era bastante largo y había, recuerdo, un árbol de limón ahí en el patio y se escuchaban niños siempre jugando en el árbol. Ok. Entonces no nos gustaba asomarnos ni nada por lo mismo, ¿no? Sí. Y cuando ya nos comenzaron a pasar todas estas cosas, pues sí, era como vamos a encerrarnos, pero mira, se atravesaban las paredes, ¿no? No manches. Sí, estaba muy canijo. Y lo del árbol, ¿qué pensaban que era? ¿Chaneques? Sí, nosotros siempre pensamos que eran chaneques. En una ocasión estábamos jugando, yo siempre he sido como muy niñera, ¿no? Y todo. Estábamos jugando en el patio y recuerdo que siempre eran las escondidas, el típico juego, pero había un vecinito que se escondió. Yo lo vi que se escondió en una parte de su casa porque hasta me hizo así, con la mano, ¿no? Como diciendo, encuéntrame rápido, ¿no? Sí. Recuerdo mucho que me hizo con su manita así y yo dije, ah, pues voy a ir y de una vez lo voy a encontrar. Llego y voy yo despacito y le hago, te encontré y no había nadie. Y ahí no había por dónde escaparse, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué me está pasando, no? Ellos jugaban con ustedes. Así es. Sí, o sea, y eran los otros. Yo lo vi tal cual como mi, como mi vecinito, pero mi vecinito estaba en otro lado. O sea, no se escondió, nada que ver, no se escondió ahí. Y en las noches escuchábamos cómo se reían, cómo jugaban. Nunca los escuchamos hablar ni nada, pero sí, más que nada, risas. Oye, ¿y piensas que el hecho de eso fue donde vivías enfrente del panteón? O sea, ¿eso haya afectado a que, digo, me imagino que a lo mejor las demás casas, los demás domicilios, hayan experimentado algo similar? O sea, ¿piensas que eso influyó? Sí, sí lo vivimos en una ocasión. Escuchamos pasos. Las casas de ahí, te explico, son de lámina de asbesto. No son de las láminas que suenan mucho, pero aún así suenan. Se sube un gato y sí escuchas, ¿no? Entonces, recuerdo que una noche estábamos ya por dormir, todavía no estábamos dormidas, mi mamá y yo. Siempre vivimos solas nosotras, entonces escuchamos pasos. Pero lo extraño de estos pasos, Paco, era que no eran como los del gato. Sí. No, 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 un gato lo distingues enseguida, sabes cómo se escucha y todo. Esto era como si fuera una persona, una persona caminando en la lámina. Entonces, escuchamos mi mamá tratando de calmarme, como son los gatitos o animalitos que andan ahí, ¿no? Pero yo ya dije, no, es que no, esto no es normal. ¿Y sentías alguna presencia en ese momento? Sí, el ambiente cambiaba. Ok. Yo sé qué te ha pasado y sientes enseguida cuando está tenso, cuando dices, aquí va a pasar algo, ¿no? Entonces, empiezo a escuchar los pasos, pero se escuchaban, recuerdo perfecto que era como que caía algo y luego arrastraban. Caía algo y arrastraban. Entonces, nos quedamos escuchando, yo rezando, me persiné y todo, ¿no? Y empezaron a ir más rápido. Mi casa era pequeña, no podían ser tantos pasos así, ¿no? Se empezaron a escuchar más y más y más rápido y de repente horrible, pero un sonido como si corrieran arriba de la lámina hasta que escuchamos como se escuchó un viento. No, te pase. Yo dije, no, puede ser que está sucediendo. Y ya era de noche. Te digo, no, no, muy tarde, si acaso 11 de la noche, antes de las 12. Ok. Sale mis tíos, los vecinos que ya te conté, y oigan, ¿escucharon? Y dije, hijo, también escucharon. Y salen los de la siguiente casa, ¿escucharon eso? ¿Qué pasó? Y no sé qué. Y nosotros todos afuera en el patio, no, no, sí, sí, escuché qué habrá sido. Y para esto, al lado de donde yo vivía, había un terreno baldío. Y en ese terreno había un brujo. ¿Ahí vivía un brujo? Ahí vivía un brujo. No sé si has pasado por ahí, pero hay una entrada hacia adentro que antes eran platanales. Ya sabes, ¿no? Los típicos platanales. Ahorita ya hay casas y todo. Pero antes estaban muchos árboles, era muy oscuro. Y ya a las 8 o 9 ya se veía súper solitario. No había lámparas, nada. Entonces los vecinos enseguida. Es el brujo. Es este señor. Nahual, ¿no? Es Nahual. Ahí yo conocí lo de los Nahuales también porque pues no tenía yo, no estaba como que muy familiarizada. Y ya empezaron a decir eso, ¿no? Que este señor, que no sé qué. Yo madre mía, no puede ser. Y vivía justo al lado de tu casa, ¿no? Al lado, en ese terreno. Fíjate que una persona que estuvo aquí conmigo, que le manda un fuerte saludo al señor Oropesa, que también nos contó en su momento que él vivió también precisamente casi enfrente de ese mismo panteón, que es el Jardín de los Sueños. ¿Cómo se experimentan cosas en esa parte? O sea, créeme que en ese momento estoy pensando que influye demasiado. O sea, yo sí lo llegué a pensar, pero en ese momento me queda confirmado. Y además me quedo impactado porque no solamente es de unos cuantos. O sea, realmente son casi todos los vecinos que están básicamente ahí cerca. O sea, oye, no manches. Y dentro de este panteón, aparte, ¿no te tocó ver algo más? ¿O qué pasó con estas sombras? Bueno, yo seguí con la cuestión de que se me aparecían las sombras. Te digo, vi al hombre del sombrero. Vi a esta chica. Ella se me apareció varias veces. Era siempre o en la esquina o algo. Después de esto, algo fuerte igual que me pasó. Que una pareja que tuve lo pudo vivir. El chico cuando era mi novio era como súper escéptico. Ay, no, ¿cómo crees que te va a pasar? Sí, sí, sí. No, yo no creo en esto. Enfócate en pedirle a Dios que te ayude. Y yo decía, pero es que ya no sé qué más hacer. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, le tocó vivirlo. Y a partir de ahí, le cambió la vida a él. Como que, wow, ok, ahora sí lo creo. O sea, también lo pudo ver. También lo pudo ver. Yo recuerdo que en esa ocasión me tuve que quedar sola. Mi mamá salió a hacer sus mandados y todo. No era muy tarde. Yo creo que a las 8 de la noche, 7. Pero pues ahí en esa casa siempre, la verdad, el ambiente estaba pesadísimo. Bien pesado. Sí, pesadísimo. Entonces, pues dije, bueno, voy a confiar. Me quedo es temprano. Todavía hay movimiento en la calle. No creo que me pase nada. Claro. Me meto a mi cuarto. Yo creo que era el cuarto. Porque después ya lo pensé. Dije, yo creo que en el cuarto había algo. Porque siempre me pasaban cosas ahí, ¿no? Entonces, llego a mi cuarto y estaba la sombra esperando. O sea, ya no era el mismo del sombrero, pero había una silueta de un hombre parada en la esquina. Pero no me pude mover. Lo único que hice fue sentarme así en la cama y como hacerme conchita, ¿no? Y no hice nada. Solamente agarré, marqué y le marqué a él. O sea, lo que me pasó por la cabeza fue eso. Decirle, ven, por favor. Fue todo lo que pude decir. Se regresa conmigo. Llega y yo, o sea, tiesa. Modo tiesa, de verdad. No podía moverme, nada. Y llega y igual, llega conmigo al cuarto y puede verlo, ¿no? Y yo, no puede ser. Me suelto a llorar. Cuando llega él, me abraza y todo. Me dice, tranquila. Yo te creo. Ya pude verlo. Entonces, vámonos para acá. Se queda conmigo hasta que regresa mi mamá. Porque para él fue también como, él es güero. Entonces se puso verde. No manches. Es que las dos veces que se muestra es lo que me impresiona mucho. O sea, no es de que tú nada más lo veas, ¿no? Y los demás, pues como que te dan el consuelo, pero no están convencidos. A lo mejor al 100% de lo que estás viviendo. Sí, sí, sí. Pero lo vio tu mamá y lo ve tu pareja. O sea, eso es lo impresionante. Yo creo, Dafne, no sé, a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor eran espíritus humanos, algunos, que querían como darte un mensaje o algo. Porque recuerdo mucho que estaba hablando también con personas que se dedican a la mediunidad. Y ellos dicen que cuando tú estás despertando, pues este don, si así lo quieren llamar. Hay como espíritus esperando que alguien pueda darles un mensaje desesperadamente. Entonces, si en un montón de personas, una sola persona despierta, como que todos quieren. Oye, por favor, hazme caso. No quiero pasar este mensaje a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres. Y es como que un tormento también para ellos el sentirse acosados por el hecho de que uno dice. Es que yo no quiero escucharte, ni quiero verte, ni quiero nada. O sea, yo no quiero nada con ninguno de ustedes. Pero es una forma, digo, a lo mejor yo así lo veo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, después lo pensé. Fíjate, dije, yo creo que tal vez si empiezo a estudiar o trabajar en esto que me está pasando, puede que lo pueda yo encaminar o desarrollar hacia un sentido de ayudar a las almas. Dije, desde que siempre se me quedó muy grabado lo del chico, lo de la primera historia, que me dijo, tú me conoces, ayúdame. Entonces dije, igual y aquí hay algo, ¿no? Algo puedo hacer, en algo puedo ayudar. La verdad, no me atreví. Yo sí me volví muy miedosa, sinceramente. Después de que me sucedieron todas estas cosas, sí la verdad tuve miedo ya como que de investigar o de meterme más en este tema porque yo no quería, porque yo decía, ¿por qué me está pasando? Y es que si lo hacías, iba a aumentar todo eso. O sea, es la realidad. O sea, no creas que, no, o sea, el hecho de sumergirte completamente te iba a traer como consecuencia pues vivir esas experiencias todavía multiplicadas por no sé cuántas veces. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo estás desarrollando, ya como que eso se vuelve parte de tu vida, parte de tu día a día, el hecho de convivir con esas entidades. Y me acuerdo de una anécdota que me gustaría contártela, porque tiene mucho que ver con esto. Esta chica se llama Miriam y ella me contacta porque me dice que, pues, ella hace mucho tiempo cayó en adicciones, pero era adicta al... Entonces cayó fuertemente en esta adicción y me decía que, pues, para ella era sumamente normal. Cuando estás en ese estado influenciado por esta sustancia, vamos a llamarla así, es normal ver sombras y percibir cosas. Entonces ella decía que estas alucinaciones las achacaba mucho, pues, a los efectos, no a eso. Entonces, desafortunadamente entra mucho en este mundo de las drogas y empieza a percibir, a ver cosas, pero ya se acostumbra porque ella no lo veía como algo paranormal. Ella decía, son los efectos, son los efectos. No pasa nada. Entonces había momentos donde el estrés de la escuela, el estrés social, como hija, porque me comenta que venía de familia cristiana, que tenían iglesias. Entonces ella no se sentía con la confianza de hablar con los padres y comentarles de su adicción. Entonces todo eso lo hacía ella incluso hacerse daño a sí misma. Pasó un proceso muy difícil. Así te lo puedo resumir. El caso es que el estrés estaba al full porque ella iba a entrar a la universidad. Entonces decide, pues, meter más, ¿no? Para tranquilizarse. Entonces ella cuenta que un día estaba haciendo tarea en la cocina de su casa. Cuando de buenas a primeras, lo mismo que le pasó a ti. Se le presenta una entidad. Ella la describe como una entidad robusta, grande, que la estaba mirando. Entonces dice ella, yo me espanto a primera vista, pero pues recuerde que es algún efecto, pues, de esta cosa, ¿no? Entonces ella sigue haciendo lo suyo. Dice que se pone audífonos y pone música alta porque siempre hacía eso cuando veía esas cosas. Entonces, pues, ya se le olvidaba. Entonces se pone audífonos, pero ella empieza a escuchar que esta cosa se está riendo. Se está riendo y está como haciendo ruido. Entonces ella se espanta porque ya esta experiencia se está convirtiendo más fuerte a las que ella había vivido. En ese momento, ella trata de ignorarlo, pero esta cosa da un golpe muy fuerte en la cocina. O sea, llamando la atención. En ese momento ella se espanta porque está haciendo ruido. Ella pensaba que era algo producido a causa de su estado. Sale su hermano, no recuerdo si era su hermano o su hermana, de la habitación hacia la cocina. Y le dijo, ¿tú también lo escuchaste? En ese momento ella dijo, esto no es causa de la sustancia que estoy yo ingiriendo, ¿no? Entonces me dice, Paco, entonces las cosas que yo veía no sé si eran o producidas por mi cabeza o realmente estaba viendo una entidad oscura. Entonces me dice que ya pasan los años, pasa el tiempo, se rehabilita, le cuenta a sus padres y la apoyan y logra salir de ahí. Pero que todos sus amigos le decían que a lo mejor ella como que los creaba. O sea, como que ella creaba estas entidades por el hecho de estarlas pensando o estarlas sintiendo. Ella como que les daba vida. El caso es que al final de cuentas ella no sabe si todo ese tiempo convivió con entidades reales o eran entidades creadas por su cabeza. Pero lo último le confirmó que al menos esa no era algo paranormal. Sí, o sea, sí fue paranormal y no era producto de su imaginación. Entonces me llama la atención cómo se manifiestan estas entidades como sombras. ¿Tú las seguiste viendo a partir de esos momentos o cesaron? No, no, no cesaron. De hecho, fueron más seguidos y también ya comenzaban a pasarme cosas en la casa fuera de mi recámara. Se caían los trastes que tú dices, bueno, igual un ratoncito, ¿no? Sí. Pero no era normal. O movían cosas o era como, pero es que yo estoy segura que aquí estaba, estaba en otro lado. Las típicas sombras que te digo que veía yo de reojo y yo volteaba y era como, tranquila, no te espantes, algo pasó. O también cuando ya veía yo que pasaba alguien. O sea, que pasaba una persona en donde no pasaban personas. Vaya, o sea, no era la calle, no era el patio, ¿no? Sino estaba yo así y lograba ver de reojo que iba alguien caminando, ¿no? Entonces también comenzaron ya a pasar estas situaciones fuera de las sombras donde me movían cosas, donde me tiraban los trastes, principalmente en la cocina. Era muy oscura esa cocina donde vivíamos. Y sí, era como que algo que yo decía, no quiero prestarle tanta atención para no espantarme. Pero sí, sí me marcaban mucho, ¿no? Esas experiencias. Y piensas que esto como que se fortalecía, como que las experiencias iban aumentando o se mantenían neutras. Porque me está diciendo, y luego pasó esto. Esto me recuerda al efecto que, por ejemplo, a mi amigo Samudio les llama mucho el poltergeist, que es esta entidad que es muy ruidosa. Tira cosas, azota cosas con el fin de que tú la puedas ver o puedas percibirla. Entonces ya estamos hablando aquí de un fenómeno todavía más fuerte. Más fuerte, que tiene la, digamos que la fuerza de tomar objetos físicos y tirarlos. O sea, porque hay personas que dicen que un espíritu no puede hacer eso. O sea, que no lo puede hacer porque es un espíritu, es energía. Pero hay personas que dicen que hay espíritus que logran alimentarse, ya sea de tu miedo o alimentarse de alguna forma. Se llenan de fuerza y pueden ellos hacer esto, incluso llegar a agredir físicamente a alguien. O sea, a tocarte, a golpearte. Eso es mucho más fuerte. Sí, está cañón. No manches, ¿nunca te pasó eso? Sí, ahorita que comentas esto de cuando te tocan, recuerdo mucho en una ocasión que estaba en casa del chico que era mi pareja que te platicó. Su abuelita estaba ya enferma. Ya estaban esperando que la señora pasara mejor vida. Sí, así es. Entonces, recuerdo que estábamos ahí por convivencia, ¿no? Dándole ánimos a su mami, todo. Me da sueño, me recuesto en sus piernas, me quedé en el sofá dormida en sus piernas. Y te lo juro, Paco, sentí la mano de la muerte. O sea, te tocó. Me tocó el tobillo, pero rodeó todo mi tobillo y era una mano fría, muy fría, como si me pusieran, no sé, helado ahí en el tobillo. Y sentía unas uñas largas, muy, muy largas, que rodearon todo mi tobillo. Y yo despierto cuando siento esto y me pongo a llorar con él y le digo, oye, ¿sabes? Acaba de pasar esto. Y me preocupé porque dije, es la muerte, ¿no? Viene por... Viene por su abuelita. Y dice, no, tranquila, ¿cómo crees? No, no, no te preocupes. No recuerdo si al siguiente día, dos días, fallece su abuelita. No, y... Sí. ¿Te dejó alguna seña, alguna marca? Eh, no, no me dejó nada, pero la sensación la tuve días. Al full. Días. O sea, yo al momento, yo la seguía sintiendo ahí. Yo no quería ni voltear a verme el pie porque decía, me marcó, ¿no? O algo me va a pasar. O decía yo, a mi familia, algo, no sé. Siempre como que te haces muchas ideas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Ya después traté de tranquilizarme. Viene el velorio de la señora y todo. Y sí, fue como para mí, como no puede ser, ¿no? Como me sucedió esto y a los dos días se va ella. Entonces ahí entendí que cuando nos toca ya... No manches, dame. Mira, yo creo que si eso me hubiera ocurrido, a mí yo pensaría... Antes de pensar, a lo mejor la señora hubiera pensado en mí. Sí, sí. Porque te está tocando. Sí, sí. Yo te digo que yo me quedé traumada. Yo dije, me va a pasar algo, ¿no? O sea, me tocó, me marcó y me dijo, voy por ti. Pero, bueno, afortunadamente ya tiene bastante tiempo de esto. Y desafortunadamente te digo, a los dos días... La señora. La señora partió. Sí. No manches. Oye, ¿tú consideras ahorita, actualmente, que tienes algún tipo de habilidad? No. Y ahí te va por qué. Yo siento que ya cesó mucho todo esto. ¿Disminuyó todo? Así es. A partir de... Yo me casé con este chico, con el que te cuento. A partir de que me caso con él. Ok. Nos cambiamos de casa. Ya no vivía yo enfrente del panteón. Ya nos fuimos a otro lado. Y todo disminuyó. Obviamente, cuando yo llegué a mi nueva casa y todo, yo iba con el miedo. Dije, me van a seguir. Sí, es que eso pasa también. Sí. Dije, me van a seguir. Van a estar aquí conmigo. Y me preocupaba más por el hecho de que yo estaba embarazada. Ok. Entonces, dije, no quiero que me pase algo o que a lo mejor mi bebé no pueda nacer o algo. Yo sí me preocupaba en este aspecto porque, pues, ya piensas por otra personita, ¿no? Claro, o sea, ya no eres tú. Sí. Y sí, pues, me enfoqué mucho en tratar de estar tranquila, no estresarme y todo. No me pasó nada. En el embarazo, todo tranquilo. Ok. Ya no se me manifestaron ningún tipo de sombras ni nada. Pero nace mi bebé y ella hablaba siempre con una niña. Siempre. O sea, tú dices, bueno, son niños. Sí, sí, sí. Se imaginan cosas o el típico amiguito imaginario. La niña va creciendo y todo. Yo la veía que jugaba siempre con alguien. Y yo empecé a sentir miedo porque no sabía si ella iba a tener algo de lo que yo había vivido años antes, ¿no? O sea, la observaba yo, jugaba, trataba de no dejarla sola porque, pues, ya había yo escuchado vivencias de los chaneques. Claro, ¿no? Que se llevan a los niños. Sí. Entonces dije, no, aunque me digan que no piense yo en eso o algo, voy a cuidar a mi nena de esto. Claro. Ya que ella empieza a hablar, me dice un nombre. Me dice, mamá, es que estoy jugando con Lili. Y yo, Lili, ¿quién es Lili, mi amor? Lili, mi amiguita, ahí está. Y yo, no puede ser. Yo temblé en ese momento. Pero dije, a ver, tranquila. Y me dice, mira. Y le pasa un juguete. Obviamente no se veía nada, ¿no? Y le pasa un juguete y yo tranquila. Y le digo, ok, mi amor, juega con Lili nada más. Yo aquí voy a estar por cualquier cosa y todo. Pasaba. Al otro día volví a jugar y lloraba. Recuerdo que en una ocasión lloró. Y me dice, mamá, es que Lili está enojada. Es que Lili se va a enojar si yo te digo las cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Au! No quiere que yo te diga todo lo que ella está haciendo, dice. Pero es mala. Y yo, no puede ser. Y esa tal Lili la siguió hasta ya, yo creo, 4 o 5 años, ya grandecita. Sí. Ella todavía veía a Lili. Nunca la, nunca le dije a ella, oye, mi amor, esto es malo o algo, ¿no? Claro. Pero yo, dentro de mí, dije, no puede ser. Todo se me quitó a mí y se le pasó a ella. Ella lo está viendo. Yo ya no vivía, nunca la vi. Y yo ya no estaba viviendo estas experiencias con sombras, nada. No me pasaba nada. Pero tu niña veía. Mi niña, y era exclusivamente esa niña, que te digo. Yo le pregunté si era una muchacha grande. No, dice, es como yo. ¿Una niña? Una niña. Una niña tal cual. Nunca vi la sombra de la niña, nunca nada. Pero sí recuerdo el nombre, Lili. Porque hasta la fecha mi hija ahorita va a cumplir 10 años. Y me dice, ay, a mí me hubiera gustado llamarme Lili. No se acuerda ella de que jugaba con Lili, pero el nombre lo tiene muy presente. Y me dice, mamá, ¿por qué me pusiste así? Me hubieras puesto Lili. O sea, como que influenció de forma inconsciente. Sí. No, manches. Y así estuvo bastante tiempo, te digo, mi hija, como que con esta. Yo me imagino, no sé, que era alguien que estaba al lado de ella. Yo quería verlo de manera positiva. Pero sí, cuando ella me dijo que Lili se enojaba, así me decía las cosas. O que era mala, ¿no? Y me dijo, Lili, ¿es mala? Yo dije, no, tengo que hacer algo. No, no, manches. De la nada, mi nena me dice, mamá, es que ya no quiero jugar con Lili. Ok, le digo, mi amor. Entonces, le dice mi mamá a mi hija, bueno, a ver, ¿y esa Lili qué? Dice, dile a Lili. Y que si te sigue molestando o haciendo llorar, yo la voy a regañar. Y mi mamá seria, ¿no? Como enojada. Vamos a regañar a Lili, no sé qué. A partir de ese regaño, Paco, Lili se esfuma. No se le volvió a aparecer a mi hija, nada. Ya mi hija no se acuerda. Sí. Pero sí fueron momentos tensos para mí y para mi mamá. Claro. Porque, pues, ya habíamos vivido todas estas experiencias que nos dejaron muy marcadas. No, pues imagínate. Y teníamos miedo, ¿no? Teníamos miedo de la niña. Y es que, como también lo hemos venido nosotros comentando, el hecho de la inocencia de los niños, la pureza, llama mucho la atención. O sea, esa luz que ellos despiden, a final de cuentas, llama muchísimo la atención de entidades que de alguna u otra forma, pues, buscan molestar, ¿no? O buscan de alguna u otra forma estar presentes, hacerse presentes. El tema de los amigos imaginarios ya es un tema que también abordamos una vez en un capítulo exclusivamente hablando de ellos. Y no manches, hay una anécdota que si tú, o sea, te llegas a analizarlas. Hubo un caso de un amigo imaginario que siguió a una niña hasta los 7 años. Wow. La niña ya era una niña consciente. O sea, la niña ya no era una bebé o una niña muy pequeña de kinder. O sea, ya era una niña consciente a la que sus padres le decían, hija, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, no recuerdo si era. No, no recuerdo. Pero su amiga le decía, hija, tu amiga no es real. No es real. O sea, ya sus padres le llegaron a decir, al principio sí era muy divertido, ¿no? Porque me cuentan ellos, ah, pues es que tu hijo es muy imaginativo. O sea, como que se alegran, ¿no? Que tengan mucha imaginación. Pero al grado de que esta entidad, porque era entidad, no era amigo de un imaginario. Sí. Intentó poseerla y la niña presentaba fuerza. La tuvieron que agarrar con una colcha porque la niña aventó a su papá. Y la niña llegó a decirle, yo ya no soy, y le dijo el nombre, yo soy fulana de tal. Le dijo el nombre de la amiga imaginaria. O sea, fueron casos que se salieron de control, que terminaron en exorcismos, realmente en exorcismos. Porque son temas fuertísimos. Digo, qué chido, qué buena onda. Que en tu caso desapareció así. Sí, sí, sí. Porque si hemos aquí, nos han llegado anécdotas de, no de México, igual de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, donde nos escuchan, donde la gente pues tiene la confianza y dice, es que el amigo imaginario de mi hija, si me lo pusieron en el correo, intentó poseerla. Entonces, hay muchos casos también de viejos fantasmas. A lo mejor hay gente que llegaba a casas abandonadas o casas muy viejas que tienen historia. Pero más allá de las historias, tienen eventos trágicos que tienen que ver, pues, con la muerte de pequeños. Y aún siguen ellos, de alguna u otra forma, rondando, merodeando en otro plano. Y los niños, cuando llegan, los ven, los conocen. Pero lo asombroso es cuando, por medio de gente ajena o vecinos, le dicen, ah, es que ahí hace mucho tiempo pasó tal cosa. O sea, guau. Que coincide todo, ¿no? Y dices, no puede ser. Ya conectas cabos y dices, es que es el niño que en el año, no sé tal, le pasó eso. Entonces, es por eso que mi hijo lo está mirando. Y en tu caso, pregunta, digo, no que no soy religioso ni nada, pero tengo una duda. Sí. ¿La bautizaron después o ya estaba bautizada o no estaba bautizada? Porque es lo típico. Ella ya estaba bautizada. Ok. O sea, yo, nosotros la bautizamos recién, si acaso, un mes después, ¿no? Tratamos de la familia de mi expareja. Sí. Muy, muy religiosa. Entonces, llevábamos todo así al pie. Igual pensábamos eso, ¿no? Sí. Porque decíamos, es que tienes que bautizarla, ¿por qué no le vayan a pasar cosas? Las brujas. Entonces, sí, las brujas, los chaneques. Entonces, sí, cuando a mí me empieza a pasar todo esto, yo dije, bueno, si Diosito no me está ayudando, vamos a ver dónde me puedo apoyar, ¿no? Y empecé igual a checar otras cuestiones. Me decían, ve con brujas o ve acá para probar. Fui también a la limpieza de chacras y todo esto, ¿no? Por lo mismo de que yo ya no quería estar viviendo esto. Pero donde sí fue mi máximo fue con mi hija porque ya me daba mucho, mucho miedo que a ella le pudieran hacer algo, ¿no? Claro. Es como dicen aquí en México, ¿no? Uno como quiera, pero las criaturas. Sí, claro. Por supuesto. O sea, no, ya cuando se meten con, pues, con el ser más amado, ¿no? Sí. Quienes son padres, pues, entenderán perfectamente. O sea, tú, pues, como quieras, pero ya que se quieran meter con lo más preciado que tienes, o sea, aguas, o sea, ya realmente estamos hablando de un tema muy serio que ya no, o sea, rompe ya el paradigma de crees o no crees. O sea, aquí no me importa. O sea, yo veo por el bienestar de él o ella. O sea, así de sencillo. No manches, Daphne, ¿alguna anécdota ya para finalizar esta noche de terror que nos quieras contar para cerrar? Bueno, yo creo que esta es muy común, pero ya lo viví, me pasó y me dio mucho miedo. Pude verme mientras dormía. Es experimental de soblamiento. Así es. Yo no lo entendía. Ahorita, ya en estos tiempos, tú sabes que TikTok y muchas redes te muestran también este tipo de situaciones. Y yo cuando lo viví, fue igual cuando estaba yo en este lapso de que me sucedieron muchas cosas, pero veía todo azul. ¿Azul? Ajá. O sea, yo pensé que me había despertado, que me levantaba. Yo lo sentía normal. O sea, no era como que me está pasando algo raro, ¿no? Yo normal, me desperté, me levanto y yo me siento levitando porque la litera donde dormía, yo la veía hacia abajo. O sea, como si yo estuviera arriba y la veía yo hacia abajo. Y ahí estaba yo. O sea, estaba dormida y estaba mi mamá al lado. O sea, lo veía así, tal cual, pero en un color azul. Todo azul. Como si le metieras un filtro azul que no se ve más que colores así azules y negros. Así lo veía yo. Me veía acostada, pero me sentía despierta. O sea, es algo extraño porque... Ves a detalle las cosas. Exacto. Y dices, estoy soñando, cálmate, cierra los ojos y despierta, ¿no? Yo los cerraba y volví a abrirlos y seguía esa imagen, ¿no? Y yo... No manches. ¿Cómo me está sucediendo? Dije, me voy a quedar aquí o ya me morí o qué me pasó, ¿no? Entonces, también fue algo muy fuerte para mí porque no podía despertar. Entonces, se siente cañón poder observarte tal cual como estás durmiendo y decir, soy yo. Y en ese trance o en ese mundo, ¿pudiste ver algo? No, pero recuerdo mucho que estaba todo muy silencioso. O sea, nada, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estamos en silencio, se escuchan los gritos, se escucha tu respiración, ¿no? Claro. Aquí no escuchaba nada, como si me hubiera yo tapado los oídos y no pudiera yo escuchar nada. Y te digo, lo que tengo muy presente es el color azul. Yo volteaba, era mi recámara, volteaba a todos lados y todo era azul. Impresionante, Dafne. Oye, entonces, por ende, has experimentado la parálisis de sueño. Por supuesto, muchas veces. Muchas, muchas veces. Y la verdad, de las primeras veces, te digo, fue cuando arañé a mi mamá. Sí. Porque fue de las primeras veces que lo viví. No sabía yo qué me estaba pasando. Y de ahí que me tocan el pie. También ya es algo como que no lo siento tan extraño. Igual porque estoy un poco acostumbrada, ¿no? Sí. Pero que me jalan la sábana de la cama, que escucho cosas, ¿no? Pero ya como que lo minimizas. Ya, ya. Después de todo lo que pasé, Paco, para mí eso ya son como que, ok, sí, se me acelera el corazón. Sí. Sí me espanto. Y sí comienzo como que, a ver, tranquila. Pero ya no es para mí tan impactante después de todo lo que me pasó. Fíjate que aquí quiero, digo, me vino algo a la mente. Esto no sé si sea real. Pero una persona decía que cuando tú experimentas la parálisis de sueño, es porque cuando sueñas o cuando duermes, tu espíritu se desprende de tu cuerpo. Pero a veces tú sientes que lo que soñaste, este, pues fue un sueño y ya. Pero esta persona asegura que no. Que lo que tú soñaste, si estabas en un lugar o soñaste que estuviste, no sé, en tal lugar, realmente tu espíritu sí estuvo ahí. Entonces esta persona dice que cuando tu espíritu regresa a tu cuerpo y no se puede, o sea, como que hay veces como que no se acopla bien, es cuando estás con parálisis. Porque tu espíritu se está metiendo otra vez a tu cuerpo, pero por algún detallito no como que no se acopla bien a la primera. Y es por eso que despiertas en teoría, pero no te puedes mover hasta que tu espíritu se asienta bien en tu cuerpo y ya regresas en sí. Entonces es una teoría de una persona que me salió hace poco, que era contenido, no recuerdo el nombre. Pero esta persona dice que todos, todos experimentamos el desdoblamiento, que es algo natural, que tú salgas de tu cuerpo. Las personas inconscientemente lo experimentan y piensan que lo que vieron, te digo, es un sueño. Pero realmente su espíritu sí salió, pero la prueba que él te da es eso, la parálisis. O sea, dice, la parálisis no es que se te suba muerto, hay quienes dicen que sí, que un espíritu, pero es que tu espíritu no se está acoplando bien, pues a tu carne, ¿no? Sí, no inventes. Y te ha pasado, ¿no? Muchísimas veces. Se siente horrible. Cañón. A mí un cuate, ¿cómo me da risa? Digo, no darme risa, pero me decía Paco, dice, yo sufro de sinusitis. Ok. Y dice, imagínate que se te mezcla una parálisis de sueño con sinusitis. Dice, güey, no me podía mover y no podía respirar, caro. ¡Hala, no! Yo estaba, ¿no? ¡Qué feo! ¡Pobre, amigo! No, es que es horrible. Dice, o sea, esto se multiplica porque realmente necesitas moverte y no puedes y no respiras. Entonces, esto es más fuerte. Pero no manches, Dafne, tremendo capítulo. Por ejemplo, recuérdanos tus redes sociales, por favor. Dafne Silva en Facebook, Instagram, TikTok. Todas las redes que hayan pueden encontrar. Ok, Dafne, no manches, encantadísimo de tus experiencias. Además, como preguntan, ¿hay más historias que te hayan quedado pendientes? Sí, tengo algunas más. Igual más adelante las platicamos. Vamos a hacer algo, ¿te parece? Sí. Mira, si la gente pide una segunda parte, ¿tendríamos el honor de tenerte aquí por segunda vez? Por supuesto que sí. Ok, bueno, tú pon el número. ¿Cuántos likes le das al video para que haya una segunda parte? Ojo, mínimamente, lo mínimo, mínimo, mínimo son 15. Perdón, son 10. Vamos a darle 10. Pero, tú pon un número. Una persona dijo una vez 15, llegaron a 30. Aquí también aprovecho para decirle que el doctor ya me confirmó la segunda parte. Espéranla pronto porque él puso 15 mil likes y llegó a 30 mil likes. El video llegó a un millón de personas. Wow. Entonces, tú pon el número, Dafne. Bueno, yo digo, vamos a subirle 5, 20. 20 mil likes. Sí, sí, hay 20 igual. 20 mil likes y tenemos a Dafne de regreso. La verdad, tremendas experiencias. Yo te conozco de mucho tiempo. Sí. Créeme que lo que tú me dices me lo tomo de una forma muy seria. Son experiencias fuertísimas que te dejan marcado para toda tu vida, que te generan, pues, a veces incluso muchas repercusiones en el momento que tú estás atravesando, pues, por este proceso. Entonces, te agradezco muchísimo que te hayas abierto a contárnosla. La verdad es que yo me quedo con todo. La verdad, me impresionó bastante. Y bueno, esperemos si se llega a la meta. Y pues, familia, a los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, Dafne. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme y también por abrir este espacio para los que tenemos todas estas experiencias y que a veces nos da pena, ¿no? Platicársela a otras personas porque dicen, ah, eso no existe. Exactamente. Bueno, familia, tú y yo nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.